¿Cuál fue el año que se cerró muy bien? Hemos crecido, estamos con buen número de alumnos gracias a esto que yo te estoy hablando de los EBI, tenemos EBI tanto en Carumbé, en Carahuatá como EBI acá, este año por supuesto es la continuidad, tenemos séptimo y octavo en Tacuarembó y los bachilleratos en Tacuarembó. No se olviden de inscribirse, el primero de febrero empezaremos con el segundo periodo de inscripciones, dado que muchos liceos aún no han emitido los pases porque quedaron con clases de acompañamiento, los de ciclo básico en los liceos y otras partes del departamento en la interna. Entonces le pedimos a los padres que llamen a la escuela al 4632-2894, repito, 4632-2894 a partir del primero de febrero, de 8 a 17 horas para ver lo que se necesita. Pero la página web, si entran, yo sé que a veces muchos no manejan, pero sí pueden entrar por Utu, ponen en Google y ahí le va a saltar la página oficial de la Utu, está todo, los centros del país, todos los cursos y los requisitos. Igual acá, digo, tenemos, por supuesto, el folleto de las inscripciones Plataforma Uri el año pasado, pero digo que van a ser, acá, digo, yo les voy a mostrar simplemente el link para agendarse, porque tienen que agendarse, donde dice agenda, no sé si la cámara puede captar, agenda.utu.edu.ui, se agendan en febrero, les va a dar horario, porque tú sabes que hoy día hay muchas cosas, como puede ser la encefalitis del caballo, el coronavirus que vuelve a florecer, entonces no vamos a amontonar gente, ¿está? Y si no, nos llaman. Bien. Flavio, y en cuanto al internado, ¿qué nos podés comentar? ¿El mismo tiene vacantes para este año? Tiene pocas vacantes, dado que nadie ha dejado, todo el mundo continúa en el internado, es una beca estudiantil. Pero que nosotros vamos a hacer la prueba de ambientación, si no me equivoco, es este 26 y 27 de febrero del 2024, yo no tengo una hermana que haga, pero sería el martes y miércoles de la última semana de febrero, para los que piden internado, porque hay muchos que no, son externos. Entonces, ahí van a dar la prueba de ambientación, aquellos para seleccionar unos 10 varones y 4 niñas estudiantes para ingresar a primer año, dado que no nos da más la capacidad ni de salones ni de internado, ¿verdad? También la escuela, sumando nuevos materiales, en este caso, recientemente, con un tractor, ¿puede ser? Sí, gracias al equipo de dirección y gracias a todo el apoyo de los PANS y del Flaco de los Reyes, que es un gran instructor, peleamos todo el año por ese tractor y se dio, dado que nos hicieron una promesa que la hicimos recalcar todas las veces que venían las autoridades, que nos habían prometido y cumplieron. Bien, y en cuanto a la infraestructura, ¿cómo se encuentra la misma? ¿Qué nos podés decir? Y bueno, nosotros cada vez tenemos más cosas, no te olvides que tenemos una parte forestal, la parte de la cerradero, tenemos con César González, del polo, el horno solar, tenemos el tractor forestal, que es bruto, tractor, con zorra, con todo, y eso nosotros, en convenio con los polos, tanto de Riviera como de Tacuarembó, tenemos los cursos terciarios forestales, pero que dependen de César, o sea, del polo. Nosotros tenemos, repito, ciclo básico, que vendría a ser el EBI, bachillerato, que ahora es BTA, no es más EMT, o sea, de la nueva reforma, y lógicamente que un convenio con la UDELAR, a cargo de la UDELAR y la UTU, que es tecnólogo cárnico con buena aceptación, que pueden consultar con Burgos, el de la veterinaria, que tú sabes bien, allá, y Nelly, que trabaja con ellos, ¿verdad? Muy bien, Flavio, agradecerte por estos minutos para Mundo Visión, y bueno, desearte un buen 2024. Bueno, yo le agradezco a todos ustedes, como siempre, y siempre me he sentido respaldado por toda la prensa, por ustedes, por la gente, y que no dejen para último momento para agendarse y inscribirse. Entonces, cualquier cosa nos llaman al 4632-2894, a partir del primero de febrero, porque ahora estamos en receso, y ahí le vamos con mucho gusto a decir todo lo que precisan. Pero también en Google, ¿verdad? Hoy día todo el mundo se maneja con Google.